Muy buenas chicos y bueno, vamos con la previa del partido de hoy Previa del Barça a la vez 9 de la noche, hora española, primer partido de Sergi Barjuan como entrenador interino del Barça Primer partido después de Ronald Koeman Sinceramente, estoy un poco ilusionado, estoy un poco contento porque el tema de Koeman por fin se terminó Pero sigue siendo un partido complicado, sigue siendo un partido que hay que tener máximo respeto al rival Y lógicamente en dos días esto no va a cambiar mucho Pero bueno, vamos a ver qué sucede en el día de hoy Vean, comenzamos con la previa y mi pronóstico ¡Vamos a ir! Bien, pues antes de nada recordaros que abajo en la descripción del vídeo os dejo la aplicación OneFootball La mejor aplicación en el mundo del fútbol donde podéis enteraros de cualquier cosa Clasificación, calendario, liga, Barça, Madrid, el City, lo que queráis Aplicación que yo utilizo personalmente y por eso la promociono Porque merece la pena y sé que os va a gustar La tenéis completamente gratis en el enlace que os dejo abajo en la descripción del vídeo Y ahora comenzamos con... El partido de hoy Barcelona a la vez 9 de la noche, hora española, después del partido Aquí estaré como siempre con la crónica y con el análisis Primer partido de Sergi como entrenador del Barcelona Antes de que venga Xavi o el que venga Y bueno, primer partido post... Ronald Koeman Vamos a ver qué Barça vemos en el día de hoy Vamos a ver qué Barça vemos hoy Lógicamente, como os decía En dos días Sergi no ha podido cambiar nada No ha podido cambiar algo tan táctico de manera de jugar Que hoy veamos un Barça espectacular No ¿Vale? Es complicado Pero sí que pienso que puede haber una pequeña diferencia Sí que pienso que puede haber alguna pequeña matiz O algún pequeño ajuste que sí que detiene Porque Sergi, como dijo Había que cambiar algún aspecto táctico que él se había fijado Y que iba a intentar hacerlo Puede ser que veamos otro Barcelona No, repito, una maravilla No un cambio increíble Pero sí Algún pequeño cambio Y sobre todo En el estado anímico Es decir, el Barça Y como se vio en el último partido Estaba hundido moralmente El Barça estaba en un bucle de negatividad En un bucle de que no salían las cosas Que el vestuario se iba hundiendo cada vez más y más y más Y cuando entras en una dinámica tan negativa Tan mala y tan nefasta Al final las cosas no salen Ni a los jugadores le salen las cosas Y pierden la confianza Por lo cual eso hoy puede ser que no lo tengamos ya Puede ser que esa negatividad en el vestuario ya no se viva Y que los jugadores vean esto como una nueva etapa Con más ilusión, etc. Y puede ser que, bueno, como digo Cuando los jugadores están más animados Las cosas fluyen de otra manera Ahí sí que puede haber un cambio En el estado anímico En la confianza de los jugadores Es lo que yo confío en el día de hoy, ¿no? Que los jugadores estén mucho más animados Y que, bueno, se lo tomen como con más motivación Y puede ser que Sergi haya tocado un par de tácticas O un par de cosas Decir, oye, por ejemplo Nada de replegarse atrás Nada de ser tan defensivos Vamos a intentar jugar entre líneas Vamos a intentar filtrar ese pase Atrevernos más Quizás ha dado un par de pautas Que hoy funcione Es decir, no me extrañaría hoy ver a un Barça Mucho mejor O sea, no me extrañaría También os digo Lo normal es que no cambie mucho Lo normal es que no cambie mucho Y la gran diferencia está aquí Está aquí En el estado anímico De los futbolistas Esto sería lo más lógico Y lo más normal Porque, ya os digo El ambiente con Koeman Era insostenible O sea, era insostenible Y ya Se veía en el vestuario O sea, era un vestuario que iba para abajo Que iba para abajo El Barça iba para abajo Ahora hay que volver a tener la ilusión Y como dijo Sergi Quiere un vestuario alegre Y feliz Porque Sergi Lo primero que se percató cuando llegó Es que el vestuario estaba triste Que los jugadores estaban desanimados Y estamos en octubre Es decir, acaba de comenzar la temporada Porque acaba de comenzar Y hay jugadores ya que estaban hundidos anímicamente Sergi Es lo que está buscando Alegría Que estén todos Mucho más contentos Etcétera Porque eso se va a anotar luego En el terreno del juego Es decir, si hoy hemos recuperado eso Ya será mucho Ya será mucho ¿Qué once va a salir hoy? Dicen que este Terestega en portería Sergiño de este Lateral Derecho Jordi Alba Gerard Piqué Y Eric García en defensa Luego centro del campo Para Sergi Busquets Nico Y Gaby Y arriba Filip Coutinho Agüero Y Memphis Depay Este sería A priori El once de Sergi Lógicamente es difícil saber Que once va a sacar Sergi Es muy complicado Porque no sabemos la idea Que tiene él No sabemos la idea Que tiene él En el día de hoy Creo que va a jugar Abde Abde Hoy Sabemos que está convocado Es un jugador Que le gusta mucho A Sergi Que tiene muy buena pinta En el Barça B Y a mí Me extrañaría Que hoy no tuviese Algún minuto Yo creo que va a tener Minutos en el día de hoy Yo creo que sí Y es el típico Extremo Que regatea Que es muy rápido Creo que nos puede dar Mucho Creo que nos puede dar Mucho Y me gusta que Sergi Haya contado Tanto con él Como con Álvaro Sanz Que los dos han subido hoy Al primer equipo Vamos a ver Si cuentan con minutos O no Pero ya está bien Que llegue Y el primer día Convoque a dos canteranos Eso me gusta Vamos a ver Si el centro de campo Es Gabi con Nico Yo creo que es el que Debería de jugar Además Seguroberto no estará En el día de hoy Y como digo Tampoco estará Ferenky de Jong Por lo cual Lo normal es que sea Gabi Y Nico González Nico González Último partido Hizo un partidazo Debería jugar él Y Gabi Pues yo creo que Es un excelente jugador también Por lo cual El centro de campo Me gusta Vamos a ver también Si juega con Riqui Puz Vamos a ver si le da Oportunidad Si le da minutos Como digo Hoy es posible Que veamos Algún jugador Que habitualmente No suele jugar Arriba Coutinho Agüero Y Memphis Bueno No descartaría Que sentase A Filip Coutinho ¿Vale? Y que meta Como digo A Afde No me extrañaría Nada O a Jusuf Demir No me extrañaría Nada Que Coutinho Estuviese en el banquillo Así que bueno Ese sería El once De Sergi Pero como digo Puede haber Alguna pequeña matiz Como la que Os estoy diciendo Y por parte De él A la vez Aquí vemos el once Que tiene jugadores Muy interesantes Como es Joselu Que hay que tener Muchísimo cuidado con él Porque es muy bueno Es un delanterazo Increíble En el juego aéreo Se las lleva todas O sea Es increíble Lo de este jugador Y aparte que es un gran Rematador Mucho cuidado Con Joselu Y con Pere Pons Que estará por detrás También filtrando pases Con Pelistri Que es el uruguayo Este que tiene muy buena pinta Así que cuidado con ellos Porque es un equipo Que sobre todo va a defender Está claro No están haciendo Una gran temporada Aunque vienen ahora mismo Con una racha bastante buena Vienen con una dinámica Bastante positiva Cuidado Porque en los últimos partidos El Alavés El Alavés está jugando Está jugando bastante bien Están saliendo ya de esa zona baja Y tal Cuidado Va a ser un equipo Que hoy estoy seguro Que se va a replegar Van a juntar líneas Van a ser un equipo compacto Van a intentar Que el Barça No sea capaz De encontrar los espacios Y van a salir Al contragolpe Y el Barça Como siga defendiendo Igual de mal Porque lógicamente Esto de un día para otro No se va a cambiar Vamos a seguir con muchas lagunas Tácticamente y defensivamente Por lo cual es posible Que ellos tengan alguna O sea Ellos alguna ocasión Van a tener seguro Y ahí es donde el Barça Tiene que tener muchísimo cuidado Hoy hay que ganar Si o si Estamos en el Camp Nou Y hoy hay que ganar Hoy hay que ganar No queda otra Porque estamos novenos En la clasificación A 6 puntos De clasificarnos Para la Champions Y lógicamente El Barça Por plantilla A esas alturas de la temporada Todavía tiene que pelear Por la Liga Y esto es una realidad En octubre El Barça Tiene que pelear Por la Liga Por lo cual Hay que empezar a subir Empezar a sumar puntos Y entrar en una buena dinámica No queda otra Y esto los jugadores Lo saben Y Sergi Lo sabe Por lo cual A ver si entre todos Ahora empezamos ya A remar En la misma dirección Y apoyar al equipo Hay que subir de aquí Hay que salir del pozo Y hay que apoyar A todos los jugadores Y entre todos Sacar al Barça De donde está Ni más ni menos Máxima confianza En el día de hoy Y voy a decir Que hoy ganamos Venga Está esta ley De nuevo Entrador Victoria Asegurada Y tal Que es lo que siempre se dice Pues voy a decir Que hoy gana el Barça Y voy a decir Que ganamos bien 3 a 0 Va a marcar gol Mira Kun Agüero Va a marcar gol Eh... Abde Que va a entrar Y va a marcar gol Y va a marcar gol Voy a decir Memphis Depay Venga 3 a 0 Este es mi pronóstico Espero que suceda esto Espero que hoy veamos un Barça Sobre todo Más animado Con otra cosa Una actitud buena Con jugadores que estén Motivados Y como digo A ver si empezamos a salir de esta Porque estamos En un momento muy delicado En un momento horrible Es una realidad Y a ver si con Sergi Y luego si viene Xavi A ver si el Barça Poco a poco Vuelve un poco A la dinámica positiva ¿No? Y que el ambiente Sea bueno Y que todos tengamos cierta ilusión Porque como digo El ambiente en las últimas semanas Era insostenible Era una negatividad horrible Y es que sinceramente Ni apetecía ver los partidos Ni apetecía Los veíamos porque somos del Barça Pero es que era para dormir Así que bueno Vamos a ver hoy Que partido veo Pero vamos Me imagino que sea un partido del Barça Con toda la posesión Y con un Barça intentando Penetrar en la defensa Del Alavés Que supongo que estará bastante Replegado Esperemos que no haya ninguna sorpresa Aunque repito Tampoco penséis que hoy El Barça va a jugar aquí de maravilla Y que va a haber un enorme cambio Yo creo que no Ojalá que sí Pero yo creo que no Pero bueno Lo he dicho Dejadme todo en los comentarios Como lo veis vosotros Que sensaciones tenéis Ya sabéis Dejadme por aquí Que os leo Un enorme like Suscribiros a este canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Venga Vamos a ello O sea Un saludo Vamos a ello Digo O sea Vuelvo a comenzar el vídeo En fin Venga Un saludo